Waxor, W-A-X-H-O-R, es un tipo que dice ser streamer youtuber pequeño que tiene el sueño desde muy chico de crecer y ser importante en este mundo. Su juego favorito es sin duda Minecraft y le encanta crear contenido sobre ese videojuego. Si bien su canal es muy reciente, realmente lleva años, muchos años en este medio. Por allá del 2012, Waxor hacía stop motion y videos tocando la flauta dulce. Sin embargo, estos videos fueron borrados de la existencia de todo internet y por el año de 2015 abre su primer canal de YouTube. El gran amigo Mike, que con el paso del tiempo y tras varios cambios de nombre, llegó a ser Onike. Al darse cuenta de que sus compañeros de clase descubrieron su canal y sabían que hacía videos, Waxor decide eliminar el canal por completo, pero dejó algunas cosas esparcidas por YouTube. ¿Se puede ir a Marte? El 20 de julio de 1969, el ser humano tocó la superficie de la luna, dando un gran paso hacia la exploración del espacio exterior. Están por cumplirse 50 años desde que se pisó el suelo lunar. Bienvenidos al primer video del canal, el día de hoy estamos jugando Creative Destruction, bien se sabe que es una copia del Fortnite, pero es entretenido, es muy buen juego. Y espero que lo disfruten, den like y si son nuevos por aquí, porque creo que son nuevos, porque es el primer video, entiende Mike, entiende. Pues, suscríbanse. Cameo de Lala, cameo de Lala, cameo de Lala, cameo de Lala, ojo. Hasta la próxima. Y ese tipo va a caer en cualquier momento, entonces... Perfecto, cayó. ¿Y ganamos? Pues sí, hemos ganado amigos. Hola, soy Agronplay, interrumpo estos hermosos recuerdos de Waxor para recordarles que el video tenía una continuidad y se fue el carajo, por favor volvamos al video original. Tiempo después, crea miles de canales regados por aquí y por allá, como si de hijos de famosos se tratase y no teniendo un lugar fico para crear contenido. Es hasta 2019 que se plantea realizar esto de modo serio, y es así que durante pandemia abre su página de Facebook Gaming para streamear, siendo constante y luego abandonando en 2022 la página por completo. Al finales de mismo año empieza a realizar videos y volver a los directos tratando de ser activo y cumplir la meta de ser alguien en este 2023. Y sí. Y yo soy Waxor, el tipo que está detrás de todos los videos. Realmente este video estaba pensado para ser un poco más largo, pero al final de cuentas lo hice un poquito más corto para reducir. Hay un guión completo, un guión largo, en el cual hablo un poquito más de todo esto que acabo de contar. Yo creo que sería comprar un video más o menos de 30 minutos aproximadamente, pero decidí hacerlo más corto porque, en mi opinión, creo que dos videos más instantáneos son mejores que los videos que duran muchísimo. Y para eso están los streams, y yo hago streams. Entonces, pues prefiero hacer videos largos, que sean los streams o los subidos, por así decirlo. Y los videos prefiero hacerlos cortos, pero bien editados y bien hechos. Entonces, espero les haya gustado ese video. Es como un avance del canal, es como una presentación mía formalmente. Y pues, no tenía planeado salir en cámara, simplemente, pues bueno, ahorita estaba pensando a ver si hacía un stream con cámara. Entonces, si hago stream con cámara, pues bueno, ya veremos. Pero, esto lo grabo de una vez. Y lo quise grabar así en este formato, porque siempre me gusta que sea como un cuadrito cuando siempre grabo. Entonces, mira, aquí está Lala. Ella es mi perrita Lala. La quiero mucho. Y pues, así sería todo. Muchas gracias por ver. Se les agradece. Chao, nos vemos otro día. Gracias.